Este 22 de octubre la Asociación de Bailarines Víctimas del Magdalena Medio, ASBADMAC, realizarán reunión en la Casa de la Cultura a partir de las 4 de la tarde, con el fin de convocar gestores culturales en diferentes disciplinas como el arte, música, danza, canto, entre otras, para lograr un especial objetivo. Invitar a toda la comunidad a la Asociación ASBADMAC, que tiene como objetivo impartir clases o instrucciones en el campo de la danza, a través de escuelas de formación especializadas para los niños, para los jóvenes, en las diferentes disciplinas de la cultura o del arte, como son la música, el canto, la danza, todas estas disciplinas que hacen parte de la cultura. Esta sería la primera etapa de este proyecto, el cual está denominado Menos Armas, Más Cultura, donde se quiere integrar a niños y jóvenes de las diferentes comunas y estratos. Para los niños y los jóvenes en las diferentes disciplinas y culturas, que hagan parte de cualquier estrato social, uno, dos, tres, que sean víctimas, que sean de cualquier tipo de etnia, la población más vulnerable de la ciudad. Estamos convocando a los gestores y líderes culturales, a los gestores y líderes culturales. El sábado a las cuatro de la tarde nos reunamos en la Casa de la Cultura a comenzar este proyecto que se llama Menos Armas, Más Cultura. Barranca Bermeja se encuentra en un momento violento y por medio de estos espacios brindados a niños y jóvenes podrán recurrir su tiempo en estas diferentes disciplinas y así evitar que se integren en la violencia.